El presidente de Israel ha recibido este lunes las llaves de oro de Madrid de parte de la alcaldesa Manuela Carmena en un acto celebrado en el Palacio de Cibeles, donde al mismo tiempo se ha producido una concentración como repulsa. Rivlin ha llegado pasadas las once y media de la mañana a Cibeles por la entrada de la calle Alcalá y entre un amplio despliegue de seguridad. Ha salido a su encuentro Manuela Carmena y tras estrecharse la mano se han dirigido a la sala de juntas del Palacio. Tras unos 15 minutos de encuentro, Rivlin ha abandonado Cibeles y la regidora lo ha acompañado a la salida, donde se encontraban varias decenas de personas con la bandera de Palestina en contra de esta entrega de llaves. La organizadora, Palestina Toma la Calle, asegura que Rivlin es un señor de la guerra, por lo que han pedido a Carmena que no le entregue las llaves de la ciudad. Pese a que el cartel promocional de la concentración ha sido tuiteado por Izquierda Unida Madrid, la concentración no ha contado con la presencia de ninguno de ellos. La entrega de llaves es un gesto protocolario que se repite cada vez que un jefe de Estado se encuentra en la ciudad en visita oficial. Este gesto está recogido en el reglamento del Protocolo del Ayuntamiento de Madrid, firmado en el año 1988.